¡Hey! Soy Diritua y bienvenidos a Miércoles de Misterio. Si es la primera vez que ves un Miércoles de Misterio, es un vídeo que subo en concreto el último miércoles de cada mes, donde hablo de asesinato real, casos paranormales, teorías conspirativas... Así que si te gustan todo ese tipo de temas, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Si no has visto el último episodio, se trata del caso de Gwen Araujo, de una chica trans que asesinaron, que os lo voy a dejar por la i y también voy a dejar por la i una lista con todos los casos de Miércoles de Misterio. Como veis, hoy voy con un look muy Barbie, porque el caso de hoy se trata de Barbie y Ken asesinos, que es una barbaridad. A mí, desde que lo conocí, me dejó shockeada totalmente. Y me parecía idóneo para este mes, porque obviamente se ha estrenado la peli de Barbie hace poquito y también he querido hacer un look a mi rollo. Vais a tener el look en mi TikTok, Instagram y en los shows de YouTube. Os dejo los links en la cajita de info. Y nada, sin más dilación, vamos a ponernos con este caso. Paul Jason Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, un barrio de Toronto, Canadá. Fue el tercer hijo de Marilyn y Kenneth, una familia acomodada, debido a que el padre de Paul heredó una empresa de mármoles y azulejos. Aunque este decidió no seguir con la empresa y convertirse en contable. Por otro lado, su madre también venía de una familia acomodada, ya que su padre era un reconocido abogado de Toronto. Pero a pesar de que deberían haberse criado en un entorno feliz y tranquilo, su padre, Kenneth, era una persona disfuncional. Abusaba de su mujer y tras dar a luz a su segundo hijo, Marilyn tuvo una aventura con uno de sus exnovios y de esta relación nació Paul. Así que Kenneth ni siquiera era su padre biológico, aunque lo trató como tal y es por esto que se apellidaba Bernard como Kenneth. Cuando Paul tenía 11 años, su padre fue acusado de tocar sexualmente a una joven y en esa misma época también abusaba de una de sus hijas. También solía espiar a los vecinos del barrio y esconderse entre los arbustos para así ver a las chicas a través de sus ventanas. Marilyn se acabó enterando de lo que hacía y le afectó tanto que cayó en una grave depresión hasta tal punto que descuidó todo su mundo y se instaló en el sótano de su casa. Aunque parecía que todo esto no había afectado a Paul, ya que siempre lo describían como un chico feliz, educado y que siempre tenía una sonrisa en la cara. Asistía al Instituto Sir Wilfrid Laurier y era muy buen estudiante. Todo el mundo decía que tenía un gran futuro por delante. Aparte de ser muy popular por ser un joven guapo, ya puesto, rubio, alto y de buen porte. El cual resultaba atractivo a todo el mundo. Mientras estudiaba tuvo varios empleos y entre ellos trabajó como consejero para niños, los cuales le adoraban. Pero todo esto cambió cuando cumplió 16 años. Su madre y él tuvieron una fuerte discusión donde le reveló que Kenneth no era su verdadero padre e incluso le enseñó una foto de su padre biológico. Esto le afectó hasta tal punto de desprestigiar a su madre con malos comportamientos e insultos. Aún así se apuntó a la Universidad de Toronto, donde tuvo varias relaciones que no durarán demasiado debido a sus tendencias abusivas. Empezó a disfrutar de humillar a las mujeres en público y a tener muy mal carácter. Y tras graduarse de la universidad como contable, empezó a descubrir sus oscuras tendencias sexuales. Aparte de esto, parecía tener una vida muy normal. Empezó a trabajar en la librería Waterstones como contable junior, pero puertas para adentro Paul no era lo que parecía. El 4 de mayo de 1987, cuando tenía 23 años, siguió a una chica de 21 hasta su casa y delante de la misma la violó. Este ataque duró más de media hora. Y más allá de ser un incidente aislado, desencadenó en Paul un macabro deseo por repetirlo. Así que 10 días después, el 14 de mayo, cometió su segunda violación. Esta vez a una chica de 19 años en el patio trasero de su casa. El 27 de julio intentó cometer su tercera violación. Y a pesar de golpear a la chica, este cesó cuando vio que se defendía y la dejó ir. Estuvo varios meses sin volver a intentar nada. Y el 17 de octubre de 1987, conoció a la chica de sus sueños, Carla Lynn Homolka. Esta nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario, Canadá. Aunque se crió en St. Catherine's. Fue la mayor de tres hermanas del matrimonio de Karel y Dorothy Homolka, dos inmigrantes checos. Aunque en algunas fuentes se cuenta que tuvo una infancia normal, no puede estar más lejos de la realidad. Aun teniendo una imagen de niña buena, solía hablar con malas palabras, le hacía bullying a otros compañeros del colegio, rompía las reglas y no sentía ningún tipo de compasión hacia los demás. Cuando tenía 8 años, ató una funda al hámster de una amiga y lo tiró por la ventana para ver si le hacía de paracaídas. Pero lógicamente, el hámster murió y a ella no pareció que le afectara demasiado. Un par de semanas después de haber enterrado al hámster, quiso desenterrarlo para ver cómo se veía un animal en descomposición. Era una chica muy femenina, pero cuando empezó el instituto, empezó a usar maquillaje oscuro, pintarse las uñas de negro y usar ropa negra. Además, estaba muy obsesionada con la muerte, el suicidio y lo oculto. Y en esa misma época, comenzó a experimentar oscuras fantasías sexuales. Cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez, contó a todos sus amigos que fue salvaje, que había usado esposas y que él le había estrangulado. Aunque más tarde, él lo desmintió. Aún así, era una estudiante modelo en el instituto. Un año antes de acabar el instituto, empezó a trabajar en una tienda de animales, ya que los adoraba, la cual le permitió asistir a un congreso de unos proveedores de comida de animales que se celebraba en Scarborough. El congreso se celebraba en el restaurante de un hotel, donde su empresa le puso una habitación junto a una compañera, separada de sus compañeras más mayores. Así que cuando tuvieron oportunidad, se escabulleron al restaurante del hotel para tomar algo, cuando Paul junto a un amigo se acercaron a ellas. Tuvieron muchísima química desde un principio y con su carisma logró que cayera rendida a sus pies. No pasó mucho tiempo hasta que le sugiriera que fueran a su habitación, donde tuvieron relaciones sexuales y descubrieron que compartían el gusto por el sadomasoquismo. Poco después, empezaron una relación. Dos meses después, en diciembre, una chica de 17 años se bajó de un autobús sobre la una de la madrugada. Cuando Paul la empezó a seguir, la agarró y la arrastró hasta un jardín trasero, donde la violó varias veces. Pero ésta consiguió verle y pudo dar una descripción de su agresor. Lo describió como un chico blanco, rubio, de ojos azules, con pinta del típico chico bueno, guapo, de entre 1,77 y 1,80 de estatura, con flexión media y de unos 20 años. Es así como empezaron una búsqueda exhaustiva del violador. La policía era reacia a decir que buscaban a un violador en serie, aunque la prensa sabían que así era, y empezaron a hablar de él como el violador de Scarborough. Se convirtió en un asunto muy mediático, por lo que empezaron a investigar más a fondo y formaron la Brigada de Agresión Sexual. Una unidad de cuatro detectives con Steve Irwin, de detective jefe. Mientras Steve estuvo de guardia, respondió a muchas llamadas de las víctimas, y es así como se enteró de cómo las acosaba y las vigilaba. Sabía a las horas en las que se iban y volvían y qué hacían por la noche. Las acechaba por sus ventanas y veía cómo se vestían y se metían en la cama. Durante el siguiente año y medio, Paul fue a visitar a Carla, de Scarborough a St. Catherine's, varias veces por semana, un viaje de una hora y media. La familia de Carla lo adoraba, lo trataban como el hijo que nunca habían tenido, y no les molestaba la diferencia de edad de seis años. Justo igual que Carla, sus padres pensaban que Paul era perfecto para ella. Y Paul llevó a Carla al siguiente nivel de riqueza y estatus al comprarle ropa cara y cosas bonitas. Llegaron a ser inseparables ya que siempre hacían todo juntos e iban a todos sitios juntos. Carla tenía 17 años y pensaba que iba a tener la vida de sus sueños junto al hombre de sus sueños. Pero Paul, como ya sabemos, no era el hombre que todos pensaban. Y en agosto de ese mismo año volvió a atacar. Siete mujeres que bajaban de autobuses fueron acosadas y agredidas sexualmente y todas las víctimas eran jóvenes y bajitas. Empezó a tapar la boca y a mordazar a sus víctimas y a aumentar la violencia utilizando un cuchillo. Las agarraba desde atrás con el cuchillo para que no se giraran y no pudieran verle la cara. También empezó a penetrarlas tanto por la vagina, el ano como por la boca, con sus genitales, sus dedos, cuchillos y palillos, entre otras cosas. Apretaba sus caras y sus cuerpos contra el barro para mancharlas y así degradarlas. Les arrancaba tanto pelo púbico como de la cabeza y se lo llevaba como trofeo. Siempre se llevaba sus documentos de identidad y las amenazaba diciendo que volvería para matarlas. Siendo los ataques cada vez más violentos, las víctimas empezaron a necesitar más atención sanitaria y tener que ser hospitalizadas durante más tiempo. Incluso llegando a romperle el brazo a una de las chicas pisándoselo. Dejaba a las víctimas con un miedo atroz de volver a salir a la calle y con daños psicológicos además de físicos. Y esto hizo que los vecinos de Scarborough se pusieran aún más nerviosos. La policía seguía con la búsqueda, interrogaron y descartaron a más de mil sospechosos y ofrecían una recompensa de 15.000 dólares pero seguían sin tener las piezas claves del puzzle. En la primavera de 1989, Carla se graduó del instituto y tras mantener una relación a distancia durante dos años, Paul le propuso matrimonio a Carla en las cataratas del Niágara donde habían ido de vacaciones. Tres años después de la primera violación en concreto el 26 de mayo de 1990, sobre las 2 de la tarde una chica bajó del autobús cuando Paul se acercó a hablar con ella y acto seguido la asaltó y la arrastró hasta detrás del instituto universitario de Agincourt. Allí la ató y la violó. Fue la octava víctima del violador de Scarborough en los últimos tres años y la pieza clave, ya que al poder verlo con claridad lo pudo describir a la policía. Esta contó que su agresor la había mordido, arrancado pelo mientras era violada y después robado el bolso y logró dar una detallísima descripción del atacante. Era un chico acicalado, rubio, que llevaba un polo de rayas azul, dentadura blanca y perfecta de metro ochenta que debía pesar unos ochenta kilos con una pequeña peca bajo la nariz. No tenía ni tatuajes ni cicatrices que se pudiesen ver a simple vista, olía bien, llevaba dos anillos, uno dorado con tres diamantes en su mano derecha y uno de graduación con una piedra roja incrustado en la mano izquierda y también comentó que hablaba sin acento y gracias a esto pudieron hacer el retrato robot del atacante. El 29 de mayo de 1990 la policía sacó a la luz el retrato robot del violador de Scarborough para los medios de comunicación y con una recompensa de ciento cincuenta mil dólares. Debido a esto, cientos de personas anónimas empezaron a llamar y dar nombres y cuando los amigos de Paul vieron el retrato se quedaron totalmente en shock y decidieron llamar a la policía diciendo que pensaban que era él. La policía fue de puerta en puerta buscando a posibles sospechosos y esta vez además de interrogarles les pidieron una muestra de ADN ya que pensaron que esto les podría ayudar a identificar al violador de Scarborough. Además, los estuvieron siguiendo durante meses para ver si así los pillaban con las manos en la masa pero el violador estuvo todos estos meses sin actuar. También pidieron que Paul fuera a la comisaría a ser interrogado y él aceptó y cooperó en todo momento aceptando incluso hacerse la prueba de ADN. La muestra se mandó al departamento de ciencia forense pero se dejó en la estantería junto a todas las muestras de los sospechosos esperando a ser examinada ya que en aquel entonces las pruebas de ADN no eran tan rápidas como lo son hoy en día. Y debido a su buena conducta la policía dejó que Paul se fuera totalmente impune. Cinco meses después de ser interrogado en noviembre de 1990 Carla y Paul decidieron que Paul se mudara a AXA de los Padres durante un tiempo para así poder estar con Carla y ahorrar dinero para poder independizarse. Y como los padres de Carla adoraban a Paul accedieron. Paul y Carla eran inseparables pero no eran la pareja que todos pensaban. Obviamente las violaciones pararon en Scarborough pero una ola nueva de violaciones empezó en St. Catharines y la familia de Carla no se podía ni imaginar de que Paul se tratara del violador de Scarborough. La hermana menor de Carla Tammy lo admiraba especialmente y lo trataba como si fuera su hermano mayor. En esa época Tammy tenía 15 años y Paul tenía una extraña fijación hasta tal punto que solía flirtear con ella. Empezó a espiar por su ventana Carla le ayudó a romper su persiana para que pudiera verla mejor y también empezó a entrar en su habitación mientras ella dormía para masturbarse. Y finalmente Carla accedió a dejar a Paul que violara a su hermana ya que como ella no podía ofrecerle su virginidad al menos podría ofrecerle la de Tammy. Era su regalo de Navidad. El 23 de diciembre de 1990 después de que la familia Homolka se fuera a la cama Paul y Carla le pidieron a Tammy que se quedara hasta tarde y tomara unos cócteles con ellos cosa que sus padres le permitieron. Lo que ella no sabía es que su bebida estaba alterada con somníferos para animales que Carla había robado de la clínica veterinaria donde trabajaba. Y cuando estuvo drogada Paul empezó a violarla mientras que Carla le ponía un paño con anestesia local en la cara para que no se despertara en medio del acto. Y lo más macabro de todo es que lo grabaron todo en vídeo. Esto pasó mientras la familia durmía plácidamente escaleras arriba sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo abajo. Acto seguido Paul le pidió a Carla que violara a su hermana cosa que obedeció pero poco después Tammy empezó a vomitar y finalmente se atragantó con su propio vómito causándole la muerte. Al darse cuenta de lo que estaba pasando la vistieron escondieron la cámara y llamaron a emergencias. Cuando llegó la ambulancia la pareja les contó que la trataron de revivir después de haberse desmayado por haberse emborrachado. Poco después la trasladaron al hospital donde en la madrugada de Nochebuena falleció. Aunque los médicos encontraron una extraña quemadura en la cara donde Carla le había puesto el trapo con anestesia concluyeron que había muerto por causas naturales. Los padres de Carla interpretaron la muerte de Tammy como un trágico accidente y nadie sospechó de la pareja. Un mes después Carla y Paul se mudaron de casa de los padres de Carla a su nueva casa un bungalow en Port Dalhousie un pequeño pueblo cerca de St. Catherine's y Paul empezó a ser más abusivo con Carla. No la dejaba conducir y tampoco la dejaba salir de fiesta pero esto era consentido ya que ella le incentivaba a que fuera así hasta tal punto que él le preguntó si le parecía bien que fuera un violador y ella dijo que eso sería genial y lo animó. Y es ahí donde le confesó que era el violador de Scarborough y en esta época también empezó a darle palizas. Carla pensó en dejarle pero tenía demasiado miedo que le contara a su familia que ella había estado involucrada en el asesinato de Tammy además de que tenía todo grabado en vídeo para demostrarlo. El 14 de junio de 1991 dos semanas antes de la boda de Paul y Carla Paul llegó a casa a medianoche y despertó a Carla con una sorpresa una chica de 14 años llamada Leslie Mahaffey a la cual había secuestrado. Leslie había acudido esa tarde a una vigilia por la muerte en un accidente de coche de uno de sus amigos y al volver a casa se dio cuenta de que sus padres habían echado la llave y no podía abrir. Entonces es cuando se dirigió a una cabina para llamar a una de sus amigas para ver si podía quedarse a dormir en su casa pero la amiga le dijo que no y fue cuando volvía a su casa para ver si tenía suerte que se cruzó con Paul en su propio jardín el cual la convició de que se dirigiera a su coche ofreciéndole un cigarrillo. Entonces le cubrió la cabeza con una sudadera la empujó dentro del vehículo para llevársela a su casa y es allí cuando le dijo a Carla que tenía una sorpresa para ella. Paul quería quedarse a Leslie como esclava sexual. Durante las siguientes 24 horas usaron con Leslie las mismas drogas que habían usado seis meses atrás con la hermana de Carla Tammy mientras la violaban y torturaban repetidamente grabándolo todo en vídeo hasta que Paul la estranguló usando un cable eléctrico. La primera vez no consiguió acabar con su vida pero la dejó inconsciente. Fue la segunda vez pasados unos minutos cuando consiguió quitarle la vida. Es entonces cuando cortaron su cuerpo en varios trozos lo cubrieron con cemento y lo tiraron al lago Gibson a unos 15 minutos de su casa. El 29 de junio de 1991 celebraron su boda junto a más de 100 invitados y es en el mismo día de su boda de cuento de hadas que es encontrado por unos pescadores un cuerpo desmembrado y recubierto de cemento en el fondo del lago Gibson. Creían que pertenecía a una joven de entre 14 y 24 años y gracias al expediente dental lograron identificar el cuerpo de la víctima como Leslie Mahaffey de 14 años. Fue la amiga de Leslie llamando a casa de los Mahaffey para ver si Leslie estaba bien quien levantó las alertas de estos lo que hizo que la madre empezara a buscarla y posteriormente contactara a la policía el 18 de junio poniendo una denuncia por su desaparición. Durante el siguiente año la policía buscó cualquier pista que les llevara al asesino de Leslie. Avisaron a Greg McCurry un perfilador del FBI para ayudarles con la búsqueda el cual ya había ayudado hacia dos años en el caso del violador de Scarborough pero no tenían ningún motivo para creer que las violaciones estaban relacionadas con el asesinato de Leslie Mahaffey. La policía de Toronto tampoco hizo la conexión entre las violaciones de Scarborough y las de St. Catherine's así que esa información tampoco fue facilitada a Greg McCurry. Mientras la policía hace todo por encontrar al asesino de Leslie Paul empezó a decirle a Carla que invitará a las amigas de Tammy a casa para hacer con ellas lo mismo que habían hecho con Tammy y la pareja las drogó y las violó como habían hecho ya con Tammy y al despertarse al día siguiente no recordaban nada de lo que había sucedido la noche anterior y algunas de estas violaciones fueron grabadas en vídeo como trofeo. A tarde del 16 de abril de 1992 la pareja fue a dar un paseo en coche para ver si encontraban alguna chica para llevarse a casa. A pocos kilómetros de su casa se encontraron a Kristen French de 15 años que volvía a casa del instituto decidieron aparcar el coche en el parking de una iglesia cercana y esperaron a la víctima Carla que estaba sentada en el asiento del copiloto salió del coche y sacó un mapa haciendo ver que le pedía indicaciones acto seguido la pareja empujó a Kristen dentro del coche y se la llevaron a su casa este secuestro fue visto por varios vecinos que declararon que se trataba de dos asaltantes en vez de uno y dieron la descripción del coche según ellos un cámara beige pero lo que los agentes no sabían es que este testimonio era falso ya que Paul conducía un Nissan dorado cuando Kristen no llegó a casa pasados 15 minutos su familia rápidamente se puso en alerta ya que no salía entretenerse por el camino para no retrasar el paseo de su perro sabían que el recorrido de la escuela a la casa duraba 15 minutos así que las autoridades fueran alertadas enseguida el 19 de abril Kristen fue estrangulada hasta la muerte tras tres días de torturas y violaciones que también grabaron en vídeo esa misma noche tenían una cena de pascua con la familia de Carla así que dejaron el cuerpo donde estaba se ducharon se vistieron y se fueron a la cena tan tranquilos cuando volvieron a casa desvistieron a Kristen la lavaron le raparon el pelo y la tiraron en una cuneta el cuerpo de Kristen fue encontrado el 30 de abril en una cuneta de una carretera al norte de Burlington a unos 50 kilómetros de la casa de Paul y Carla y a tan solo un kilómetro del cementerio local donde estaba enterrada Leslie Mahaffey y la autopsia reveló que le habían obligado a beber grandes cantidades de alcohol en enero de 1993 pasarían dos cosas que le darían un empujón al caso y la investigación la relación de la pareja cada vez tenía más problemas y Paul se ensañaba más y más con Carla hasta tal punto que acabó dándole una brutal paliza ayudándose de una linterna esta tuvo que ir a urgencias donde le atendieron por una costilla rota moretones en ambos ojos y varias marcas por el cuerpo y fue entonces cuando Carla decidió mudarse y separarse de Paul ese mismo mes analizaron las muestras de ADN que Paul les había dado hacía casi tres años y coincidirían con las muestras obtenidas de las víctimas inculpándole así de las violaciones de Scalbro los investigadores llamaron a Carla para hablar de los resultados de ADN e interrogarla en principio ella pensó que le estaban prestando declaración por los abusos que ella había recibido pero pronto se dio cuenta de que los investigadores querían que les diera información para poder vincular a Paul con las descripciones dadas por las víctimas del violador como por ejemplo detallar qué tipo de joyas solía llevar después de su declaración Carla sospechaba de que la policía podía tener más información de la que decían así que llegó a casa y se derrumbó y es entonces cuando le confesó todo lo ocurrido a su familia los Homolka le aconsejaron que contratara a un abogado y ella accedió y le contó todo lo ocurrido incluyendo los asesinatos de Leslie, Kristen y su propia hermana Tammy y declarando frente a los investigadores que ella había sido cómplice sin quererlo de los asesinatos debido a la coerción mediante la violencia doméstica a la que Paul la sometía también les dijo que todas las pruebas que necesitaban estaban en la casa de la pareja en las seis cintas donde habían grabado todo la policía se puso rápidamente manos a la obra ya que tenían miedo de que Paul se intentara fugar y es así como el 17 de febrero de 1993 Paul Bernardo fue detenido y los detectives empezaron a registrar la casa de Port Dalussi por las seis cintas pero tras 71 días fueron incapaces de encontrarlas no encontrar las cintas lo único que tenían era la declaración de Carla para construir el caso contra Paul es por esto que el fiscal le ofreció una reducción de condena si se declaraba culpable de homicidio y tras un periodo de negociación entre el abogado y la fiscalía en mayo de 1993 llegaron al acuerdo de que Carla comolca testificaría en contra de Paul Bernardo y se declararía culpable de dos homicidios a cambio de una sentencia reducida de tan solo 12 años en prisión y el 18 de mayo fue liberada bajo fianza mientras esperaba a que se celebrara su juicio este acuerdo se mantuvo como un secreto para la prensa y los ciudadanos de Canadá poco después Paul le confesó donde estaban las cintas escondidas a su abogado las cuales se encontraban en el techo del baño y revelaban una versión muy diferente de los eventos Carla había mentido sobre su involucración en los crímenes ya que en los vídeos se le podía ver participando por voluntad propia en los ataques si hubieran encontrado las cintas antes su acuerdo hubiera sido muy diferente el abogado de Paul decidió no contar que las había encontrado y presentarlas como prueba incriminatoria hacia Carla en el juicio de Paul el 28 de junio del 93 se celebró el juicio de Carla Jomolca esta vez sí que dejaron que entrara la prensa pero con la condición de informar de los hechos con tan solo una frase Carla se enfrentaba a los carros de homicidio involuntario por los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French y recibió dos sentencias de 12 años y aunque su abogado la puso como la víctima explicando que fue obligada a participar en las actividades criminales de su marido esto no hizo que se quedara impune fue condenada por cargos de homicidio involuntario derivados de su participación en los asesinatos de Kristen y Leslie y los términos debían cumplirse simultáneamente todo el mundo describía su sentencia como el trato con el diablo por su corta duración y su involucración con los hechos según el gobierno el acuerdo de culpabilidad y los detalles de los hechos debían mantenerse en secreto para garantizar un juicio justo contra Paul Bernardo el 6 de julio se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciada a 12 años de prisión por ambos cargos pero las dos sentencias se cumplieron a la vez y en agosto de 1993 Carla Homolka fue trasladada a la prisión de mujeres Kingston y una vez en la cárcel pidió el divorcio a Paul la próxima vez que vería a Paul sería en su juicio donde testificaría en su contra el 12 de septiembre Murray dejó de ser el abogado de Paul ya que después de haber visto las cintas y teniendo en cuenta los detalles que estas contenían pidió consejo a su propio abogado el cual junto al colegio de abogados le recomendó partarse del caso dar las cintas al nuevo abogado de Paul John Rosen días más tarde entregaría estas cintas a la corona el 18 de mayo de 1995 empezó el juicio contra Paul en el que se declararía no culpable de nueve cargos de secuestro confinamiento ilegal agresión sexual grave y asesinato de los cuales se le había acusado la nueva evidencia aportada en este primer día de juicio fueron las seis cintas de vídeo que para sorpresa de los presentes revelaron una historia totalmente diversa al testimonio de Carla mostrando como ésta había tenido un rol activo y prominente durante los crímenes pudiendo ver que el día del asesinato de Tammy viola a su propia hermana al día siguiente Carla testificó contra Paul y siguió manteniendo que actuó por obligación y miedo por las represarias que sufriría por negarse por parte del que ahora era su ex marido para evitarle aún más dolor a las familias el jurado permitió que sólo el jurado pudiera ver el contenido de las cintas mientras que al público sólo se les dejó ir ciertas partes del audio en esas cintas pudieron escuchar a Paul hablándole a las víctimas usando algunas de las mismas frases que había usado el violador de Scarborough confirmando así su modus operandi donde se rebeía obligándolas a decir que podía hacer con ellas todo lo que él quería y diciendo que él era el rey el jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres deliberó durante ocho horas antes de llegar al veredicto y finalmente el 1 de septiembre Paul Bernardo fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad funcional después de su sentencia también confesó haber asesinado a Tammy además de haber cometido 14 violaciones más en la zona de Scarborough después de estas declaraciones el juez lo declaró como un peligro para la sociedad y le revocó el derecho a la libertad condicional en 1996 el sistema judicial de Ontario sacó los resultados de una investigación interna del proceso de investigación por todos los errores cometidos y la falta de comunicación entre departamentos que permitió a Paul escaparse de su radar mudándose de un lugar a otro esto llevó a implementar un nuevo sistema para poder perseguir a este tipo de delincuentes Carla a lo largo de los años pidió varias veces libertad condicional pero no se lo otorgó en ninguna de las ocasiones ya que era un peligro para la sociedad y en diciembre de ese mismo año las seis cintas fueron destruidas 4 de julio de 2005 y tras cumplir una condena de 12 años Carla salió de prisión contrajo matrimonio con el hermano de su abogado y se mudó a Montreal un año más tarde intentó cambiar su nombre y apellido por algo más común pero la corte se lo denegó y en febrero de 2007 dio a luz al primero de sus tres hijos desde su salida varios grupos controlan su actividad en las redes sociales el 29 de mayo de este 2023 trasladaron a Paul de una prisión de máxima seguridad a una de seguridad media cosa que ha despertado el enfado de las familias de las víctimas y del público y también comentaros que en diciembre de 1995 la casa de Paul y Carla en Porta Lucy fue demolida y cuatro años después una pareja construyó una nueva casa en el mismo terreno este caso me parece una puta locura de verdad o sea Barbican ¿dónde veis que se parezcan a Barbican? yo no lo veo él un poco más pero son más como la mítica pareja americana perfecta de animadora y jugador de rugby eso es lo que a mí me parecen más que Barbican pero bueno ese es el apodo que se les puso porque eran como muy perfectos no tenían la imagen de niños buenos por eso mismo no los cogieron antes es que es súper fuerte o sea a mí lo del tema de la hermana me parece demencial y bueno no hablemos de los 12 años que solo ha estado en la cárcel Carla o sea what the fuck es que todo porque Paul estuviera de por vida en la cárcel por eso mismo solo estuvo 12 años en la cárcel Carla y ahora pensar que tiene 3 hijos que los llevan a un colegio donde seguro que nadie sabe quién es ella y está con más niños después de todo lo que ha hecho me parece mind blowing te lo juro o sea what the fuck si habéis llegado hasta aquí quiero que pongáis el emoji de la pareja de chico y chica rubios por favor y yo os estaré dando like y corazón y contestando los primeros días obviamente para daros las gracias por el apoyo y por haber visto el vídeo completo que me hacen muchísima ilusión y espero que os haya gustado un montón dejadme en los comentarios qué os ha parecido a mí me encanta este caso me parece súper interesante y súper macabro la verdad y hacía mucho tiempo que quería traeroslo la verdad pero me ha parecido perfecta esta época y en este momento que ha salido la peli de Barbie que por cierto que menudo fantasía quien no la haya visto que vaya a verla porque es maravillosa y hasta aquí el vídeo de hoy os recuerdo que el tutorial de maquillaje lo vais a poder ver en mis redes sociales os voy a dejar los links en la tardis y también en un comentario y no os olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales donde estoy más activas en Instagram y en TikTok pero tenéis todas en la tardis y no os olvidéis de suscribiros darle a la campanita darle a me gusta y dejar un comentario que es súper 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 importante los comentarios y los me gusta y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!